Para nosotros esta experiencia de implicación de parte de Turinger de hacer una cerveza colaborativa es tremendo, para nosotros que ellos son referentes, entonces que a los chiquititos nos tomen en cuenta, se den todo el trabajo de desarrollar una receta, de ir a la fábrica a producir, coordinar todo este evento y hacer que haya un conjunto, es súper importante para nosotros que suele ser valioso, estamos muy agradecidos de todo el trabajo de Turinger sigamos haciendo cervezas colaborativas, levantemos esta industria que es súper entretenida súper dinámica, puedo ofrecer mucho y gracias a todos los que vinieron, gracias a todos los que se están tomando esta cerveza y ¡salud! Entonces estamos acá en un nuevo episodio de RutaCervecera.com, estamos con Mauro y con Renzo de CODA, que nos van a contar un poco más acerca de la nueva cerveza colaborativa que se llama Hopi with A, ¿cierto? Sí, la cerveza, el nombre de la cerveza, hicimos un concurso en redes sociales para nombrarla se llama Made the Hop, be with you, haciendo alusión a una frase bien conocida pero que destaca el lúpulo y el trigo que lleva la cerveza Bueno, esta receta fue desarrollada de las dos partes, esto no es solo CODA, esto es CODA Turinger, aquí en la entrevista nos está el Diego, que es parte importante del lado de Turinger, de hecho él hizo el primer borrador de la receta, él planteó hacer una cerveza livianita, precisamente para estos climas, y creo que esto es muy buena, es una cerveza liviana, no muy amarga, pero sí Hopi, se nota mucho el lúpulo, principalmente al final en sabor y en aroma. Sí, yo estuve viendo que tiene este lúpulo que es relativamente nuevo que se llama Loral, ¿cierto? que es del 2016, ¿cómo fue que decidieron usar este lúpulo? Mira, aquí te tengo que confesar que yo no conocía ese lúpulo antes de... si había escuchado hablar de él, pero no lo conocía, no lo había usado, Diego tampoco lo había usado, entonces fue una opción, una súper buena opción para usarlo sin tanto compromiso. Esa es la parte interesante de todas estas experiencias colaborativas, que dan pie para probar, innovar, si la cerveza no se ajusta tanto a lo que uno esperaba, por ejemplo si estamos probando un lúpulo que no conocíamos, tampoco es tan grave, no es una cerveza de línea, entonces uno tiene más permisos para jugar, y el lúpulo nos acompañó también el Diego, y el Renzo estudiaron muy bien lo que tenían que hacer y cómo trabajar con este lúpulo, y funcionó, pero el compromiso también es menor en ese sentido en cuanto a la receta. ¿Cuántos litros hicieron en total de...? Hicimos 1000 litros en nuestra fábrica en Casablanca, fue súper interesante, para nosotros súper entretenido, porque nosotros no estamos muy acostumbrados a recibir visitas en la fábrica, fue Chris de Tübinger, fue el Diego, fue Los Valdos, y estuvieron, pero desde el principio, desde el primer momento hasta el final, hasta ya pasando al fermentador, que fue una larga jornada, tuvimos que hacer doble batch, nosotros tenemos batch más pequeños, entonces para llegar a los mil hicimos doble batch. Y ahora, bueno, ¿dónde se van a poder probar estos 1000 litros? La verdad, la verdad, va a ser súper franco, en Santiago no lo sé, nosotros el acuerdo del que llegamos para no enredarnos en detalle, todo el tema de la venta en Santiago, en los bares santaguinos, los Betübinger, nosotros como somos de la quinta región y tenemos también presencia allá fuerte, vendemos y nos encargamos de la distribución en la quinta región, entonces los principales bares cerveceros de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpue también, y se me puede escapar alguno, pero nosotros nos encargamos de la quinta región, estuve en el Santiago, son 1000 litros, no son muchos barriles, miran luego el programa porque si no, no van a encontrarla, no van a encontrarla, no hay botella. 1000 litros de este tamaño, volumen de edición limitada en la quinta región y en Santiago, se hace poco, se hace poco. Bueno, y aprovechando que están acá de CODA, quiero felicitar por su reciente medalla que recibieron en la Copa Celeste de América, fue súper interesante lo que hicieron con las cuatro estaciones del año, ¿qué piensan hacer para el próximo año?, ¿algo similar? Aún no, ese es un tema que conversamos súper a menudo con Renzo, el que vamos a hacer cuando se nos llegue el nuevo otoño, que es la primera estación que empezamos a trabajar, vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer un nuevo estilo, vamos a hacer alguna aparición, no voy a anticipar nada, pero es algo que aún no hemos logrado cerrar entre nosotros, pero claramente tenemos que, o sea, no podemos quedarnos con lo mismo. En todo caso, para ser justo, esta semana parte el verano, que es la cuarta estación de la serie, que es algo que aún no hemos anunciado al estilo, entonces la serie, las primeras cuatro estaciones, están a punto de cerrarse, claro, exactamente. Maduro muy correcto, no quiso revelar mucho, no quiero pasarme la raya, pero sí tenemos cosas pensadas, sí tenemos cosas habladas, y lo que puedo adelantar es que sí hay novedades con respecto a esos próximos años, si están habladas, esperemos que resulten, esperemos que sean buenas, y estamos muy ansiosos por lo que se viene próximos años. Ya, pues muchas gracias, no sé si quieres dar algún mensaje final para la gente que vea este video. No, o sea, personalmente, muchas gracias por este espacio, para nosotros es súper importante, totalmente suma poder contar un poco de lo que estamos haciendo, lo que se viene, para nosotros es súper importante, creo que estamos haciendo un buen trabajo, tratando de aportar, sumar a este mundo cervecero, cada vez más desarrollado, cada vez más interesante, cada vez con nuevos actores, más serios, más profesionales, más dedicados, que a nosotros nos encanta, y para nosotros es súper importante y satisfactorio ser parte de este proceso. Así que, feliz y gracias por este espacio. Yo también no me queda más que agradecer, agradecer también por este evento en particular al equipo Tuvinger, felicitarte a ti de vuelta por tu trabajo, yo hace tiempo que te vengo siguiendo. Y bueno, sigamos creando comunidad. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud Pablita! ¡Salud! ¡Llega, llega, llega!